Había una vez un brujo Toda la brujería del brujito de Gulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu La vaca de Gulubú no podía decir ni mu El brujito le embrujó y la vaca se enmudeció Pero un día llegó el doctor manejando el cuatrimotor Y saben lo que pasó, saben lo que pasó, no Toda la brujería del brujito de Gulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu Los chicos eran muy burros todos en Gulubú Se olvidaban la elección o sufrían de sarampión Pero un día llegó el doctor manejando el cuatrimotor Y saben lo que pasó, saben lo que pasó, no Toda la brujería del brujito de Gulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu Ha sido el brujito el u, uno y único en Gulubú Que lloró, bateó y mordió cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor Y saben lo que pasó, saben lo que pasó, no Toda la brujería del brujito de Gulubú Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu ¡Gracias!